Te elegí vivir la vida así Me vengo morro cuando tenía sed Mejor solo quien me ha acompañado A palos secos en cualquier parte y sin dar explicaciones Me alejé de colega sin querer Despreciar ni mucho menos ofender Simplemente quería mudar la piel Y buscar, conocer y sentir otro paisaje Y ahora que, mírame, estoy aquí Disfrutando el pasar de los años sin arrepentirme Y ahora que, mírame, estoy aquí Querido salir de el barrio Y sin arrepentirme de lo que hice ayer La vida Es que cometemos errores y aciertos Lo importante al fin y al cabo Es intentar ser feliz Lo que hiciste en su día Pensabas que era lo correcto ¿Arrepentirse? ¿De qué? ¿Vivir? Vivir es una Vivir Vivir Y ahora que, mírame, estoy aquí Disfrutando el pasar de los años sin arrepentirme Y ahora que, mírame, estoy aquí Querido salir de los años sin arrepentirme Pero, ¿qué hice ayer? Las aulas por curar Escapando de las celdas del saber Enseñanza Me decepcionó El sistema educativo no me dio Satisfacciones Al que tanto me enseñó Y de esos libros que te hacen pensar Vivir Hasta saciar mi sed Y ahora busco una respuesta revocada En mi ignorancia Y ahora que, mírame, estoy aquí Disfrutando el pasar de los años sin arrepentirme Y ahora que, mírame, estoy aquí Querido salir de la mañana sin arrepentirme Y ahora que, mírame, estoy aquí Disfrutando el pasar de los años Queriendo salir del rebaño Y sin arrepentirme de lo que hice ayer Disfrutando el pasar de los años sin arrepentirme Disfrutando el pasar de los años Disfrutando el pasar de los años sin arrepentirme Gracias.